Solamente ir a la maré, solamente ir a la maré, solamente ir a la maré con el corazón. Solamente ir a la maré, solamente ir a la maré. Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abri en tu boca, caraba en serio. Solamente ir a la maré, solamente ir a la maré, solamente ir a la maré con el corazón. Solamente ir a la maré, solamente ir a la maré, solamente ir a la maré. La luz en presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente ir a la maré, solamente ir a la maré. Solamente ir a la maré, con el corazón. Solamente ir a la maré, solamente ir a la maré. Solamente ir a la maré, con el corazón. Solamente ir a la maré. 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 Todos cantan Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Habermos otro consiguiendo yo ahora, que Dios está en este lugar Habermos otro consiguiendo yo ahora, que Dios está en este lugar Todos los cantan, Dios está en este lugar Dios está en este lugar Eres un querido, su alto me revela Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar Eres un querido, su alto me revela Que Dios está en este lugar Vámonos a la iglesia, vámonos a gozarnos Vamos a ver las cosas maravillosas que están pasando Vámonos a la iglesia, vámonos a gozarnos Vamos a ver las cosas maravillosas que están pasando Cristo advierta a la iglesia, vámonos a la iglesia, vámonos a gozarnos Y Él cambiará tu vida Él borra tus pecados Y si te da es culpa y te da alegría